Pues Gema, con todo mi amor marciano de la Tierra hasta Marte. ¡Anda! Muchas gracias. Y dime dónde crees que acaba el cuento, dime cómo huele el frío y de dónde viene el viento. Y si es cierto que lo llevo, tu calor en mis huesos. Quédate conmigo hasta que se caiga el cielo. Cuando no queden días ni para estar contento. Quédate conmigo, no sé cómo acaba el cuento. Cuando no queden días ni para estar contento. Tú que miras por la ventana con los ojos de nostalgia en la oscura habitación. Y veo el bosque en tu cuerpo donde naces flor de lirio. Que te busco y no te encuentro, que te encuentro y no te entiendo. Y dime dónde crees que acaba el cuento. Dime dónde huele el frío y de dónde viene el viento. Que para cada problema tú tienes ese remedio. Tú eres el sol que calienta los huesos. Quédate conmigo hasta que se caiga el cielo. Cuando no queden días ni para estar contento. Quédate conmigo, no sé cómo acaba el cuento. Cuando no queden días ni para estar contento. Quédate conmigo, no sé cómo acaba el cuento. Tú, niña del sol de tarde. De las canciones viejas de la tierra hasta Marte. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!